Conversamos fuerte, fuerte, fuerte a toda la inmensa cantidad de gente hermosa que está trabajando en este primero de mayo. Y la idea era esa, hablar con algunos de los que están laburando. Entre ellos, mi hermano Mariano Maciocci, médico, labura por día más o menos unas 179 horas por día. Y encima el tipo, como si le faltara tiempo, como si le sobrara tiempo, mejor dicho, armó una ONG que se llama Me Regalás Una Hora, donde va a atender a gente que está en situación de calle, bueno, un trabajo solidario maravilloso. Y hoy no hace falta ni que le pregunte, porque estoy seguro que está laburando. Estoy seguro. Estás laburando, ¿no? Sí, seguro. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Estás laburando. Estoy acá, estoy laburando. Yo sabía que estabas laburando. ¿Estás en la clínica? Estoy en la clínica, en Clique Azabal, acá, en Belgrano. Con las chicas de enfermería, con todos los pacientes. ¿Le podés dar un beso a toda esa gente hermosa que te rodea, que tanto hace? Porque uno, viste, no valora como tiene que valorar a todo ese equipo médico tan importante, ¿no? ¿Qué harías vos sin ellas? ¿Qué harías vos sin ellas, tus enfermeras? No, sin el personal de salud no hacemos nada. La verdad que dependemos, siempre digo, ¿no? Dependemos del enfermero, que es nuestro brazo de derechos. Además, imagínate que yo entro una o dos veces, en una mañana o una tarde, y ellos entran cada cinco minutos, conocen cada gesto del paciente. La verdad que es buenísimo. Por suerte, la verdad que acá tenemos un grupo hermoso de laburo. La verdad que en ese sentido no nos podemos quejar. Donde compartimos todo, ¿no? Desde cómo está el paciente, cómo se siente, inclusive datos personales. Bueno, tratamos de animarlo. Vos ya me conocés, yo canto con los pacientes. Nos ponemos a cantar una zamba, un tango, le levantamos el ánimo, ¿viste? Y hoy son uno de esos días, ¿no? Donde, claro, el paciente sabe que es feriado, ¿viste? Mira por la ventana, le entra a Resolanes, yo estoy acá internado. Claro, le tenés que, más allá de darle remedio, de darle la cura a su dolencia, le tenés que alegrar el espíritu, obviamente. Sí, algunos los empeoro, dicen con el canto, pero bueno. Bueno, lo haces bien, no seas sonso, lo haces bien. Pero en general les gusta, sí, en general les gusta, nos agradecen mucho a todo el equipo y la verdad que, bueno, muy contentos. Y la verdad que me regalás una obra también, súper contentos, estamos creciendo bastante. Ya sabés que desde 2014 empezamos esta obra maravillosa, empezó una parroquia en Almagro, ahí en la Basílica San Carlos y María Auxiliadora. Y por suerte y gracias a Dios ya estamos con Cés en Corrientes, en Chaco, en Formosa. Y queremos llegar a todos lados, siempre decimos lo mismo. Es un tema que una hora de tu tiempo puede cambiar la vida de otro. Muchos me preguntan si es un eslogan o si es real. Que, por ejemplo, alguien puede dar realmente una hora o en realidad son ocho. No, le digo, si María no te dice que es una hora, es una hora. Ah, es una hora, es una hora lo que vos quieras. Claro, por eso, por supuesto. O sea, una hora es más, podés dar lo que quieras. Yo doy un montón de horas, pero el punto es que depende de vos, o sea... De tu tiempo. Claro, lo que tengas ganas. Mirá, nosotros tenemos atenciones que son de hora, hora y media en las plazas, en forma nocturna, tarde-noche, 19 horas, en Plaza 11, en Barrancas de Verano, en Plaza de Mayo. Y por lo pronto, vos tenés ganas de sumarte, venite, no hace falta que seas médico. Eso es importante. También puede venir, tu equipo puede venir, cualquiera puede venir, puede sumarse y donar un ratito de tu tiempo para ayudar a alguien que lo necesita. O sea, más allá de lo que es nuestra atención médica per se, digamos, hay un montón de cosas que podés hacer y ayudarnos a dar una mano desde organizar la atención, entregar medicación que tratamos de llevar para que la gente, obviamente, que no tiene a veces ni dónde dormir, bueno, claramente no va a poder ir la farmacia a comprar una medicación. Entonces tratamos de darle la medicación. Además, ya los conocemos, nos esperan, hacemos seguimiento, historias clínicas, todo eso requiere trabajo, requiere estadística también, porque la idea es tratar de cambiar algo con todo esto. O sea, no es solamente, bueno, somos copados, no tenemos nada que hacer y vamos a ayudar a la gente. No, todo lo contrario. No, la idea es hacer una estadística, una publicación, un convenio, ¿me entendés? Es algo que impacte, ya sea en Ciudad de Buenos Aires, gobierno, o en salud, gobierno, o en provincia, o en donde sea, ¿no? O sea, me parece que lo lindo es esto, de tratar de empezar a sumar actores de la sociedad civil y, obviamente, de la salud pública, ¿no? Y así, desde el año pasado también hicimos un convenio con el gobierno de Buenos Aires y, por suerte, ahora tenemos un colectivo tabicado con consultorios médicos que mejora la dignidad de la atención. O sea, la verdad que... Y yo me quedo en un partido político ni otra cosa. Exactamente. Yo te iba a decir eso. Qué importante que te den bola sanamente, ¿no? Porque siempre, viste, la política busca su chanchullo. Pero a tipos como vos que hacen tanto, vos los tenés que ayudar, darle las herramientas mínimas y agradecerle, porque tu laburo, de alguna manera, ayuda, afloja el enorme caudal de atención que tiene la salud pública. Entonces, en un momento llegás vos con tu equipo y algo le das una mano. Y lo que nosotros intentamos hacer siempre fue eso, o sea, tratar de colaborar con el sistema público. Nosotros, la mayoría, nos formamos en el sistema público. Yo, de hecho, estudié en la Universidad de Buenos Aires, trabajé en Hospital Pena, Hospital Piñero, Hospital Ramos Mejía, digamos, o sea, conozco varios centros más allá que ahora estoy en la actividad privada. Pero el punto es este, o sea, es laburar malcomunalmente para que esa persona no necesite ir al centro de salud o solamente para hacer algo y volver, para seguir, digamos, tratando de que el médico que está en la guardia o el médico que está en el consultorio del hospital, que ya de por sí está recontratapado el laburo, se pueda dedicar a la urgencia, ¿me entendés? A herida de arma de fuego, a herida de arma blanca, al traumatismo, al politrauma de la moto que golpeó el delivery, que se pegó un palo, ¿me entendés? O sea, y estar en... En los casos graves. Claro, exactamente. Y nosotros que podemos estar en la asistencia primaria de la salud, en el mano a mano, y inclusive yendo a donde la gente está, donde la gente va a comer también y va a buscar un plato de comida, sea una parroquia, sea una plaza, etcétera, como te decía. O sea, nada, un merendero en el interior del país, o sea, como estés diciendo, en Chaco, en Formosa, en Corrientes, operativos barriales, este fin de semana es un operativo barrial hermoso, 40 voluntarios en Corrientes, no todos médicos, obviamente, si me estás escuchando, sumate. Vos, de forma de casa, sumate, sumate porque está buenísimo, o sea, y está buenísimo, siempre digo lo mismo, el que se va más pleno de todo esto sos vos. Exacto, eso es lo lindo, a eso quería ir. Todo lo, te vas con un regalo de la vida, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo digo, mirá, a ver, tu clase de salsa dura, o no sé, de pilates o esto, dura una hora, bueno, vení, invertíte una hora con la solidaridad. Y además, yo siempre digo, mirá, entrá en nuestro Instagram, arroba, me regalás una hora, y vas a ver un montón de cosas, pero si no te gusta, sumate a otra cosa, pero sumate a la solidaridad. O sea, hay mucha, mucha gente que está necesitando tu mano, ¿me entendés? Tu mano tendida como hermano, fraterna. Una vez que armaste, porque vos armás estas carpas en cada lugar, hermanito querido, no me acuerdo de dónde te acompañé hace un tiempo, que armaste ahí con carpas una atención muy bonita, donde la gente que necesitaba ir del barrio, calle de tierra, sin ningún servicio de ningún tipo. Sí, era en Merlo. Era en Merlo. Claro, y ahí, por ejemplo, claro, la gente iba con sus criaturitas, y entonces había gente que, claro, entretenía a las criaturitas mientras ustedes atendían a los grandes. Eso fue para un día del niño. ¿Y qué hicimos? Llevamos payasos, llevamos amigos, amigos también que colaboran, porque también es otra cosa. O sea, nos dimos cuenta hace mucho tiempo, gracias a Dios, que solo no podemos hacer nada. Entonces, nos juntamos con la gente que da de comer o con la gente que se dedica también, como los payas rodantes, a Merdanfra, un equipazo hermoso, que va y da risa, salud, salud desde otro punto de vista. O sea, que es básicamente que los chicos se rían en vez de seguir viendo que están en el medio del barro, sin zapatillas, digamos, y más allá de buscarle las zapatillas y buscar la solidaridad y buscar la donación, etcétera, y el plato de comida y la salud, bueno, nada, conseguir que ese nene pueda pensar en otra cosa y se divierta. Es grandioso, digamos. Por eso digo, hay tantas opciones, hay tantas ofertas solidarias para que te sumes. Pero, por supuesto. Está buenísimo que lo pienses, ¿no? O sea, de ahora en más. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo? Por supuesto, también te he escuchado muchas veces porque vos sos el dolor de cabeza del visitador médico. Yo sé que los agarrás de la cabeza pobres visitadores médicos cuando ven a ver a Maciochi y van con... ¿Por qué tipo? No, pero vos sabés que... Pero digo, no más allá de eso. Vos sabés que se recopan. Ya sé que se copan, ya sé que te adoran, pero digo, ya sé, pero vos, nada, necesitas que te tiren algo porque si no... Sí, me está claro. Claro. Todos los medicamentos que yo estoy diciendo son muestras. Son carísimos, son muestras, ya lo sé. Pero digo, también es importante donar porque vos necesitás, y en la época de pandemia mucho más, ¿no? Los barbijos, los delantales, los guantes, todo eso sale una fortuna. Una fortuna. No, hemos gastado, me acuerdo en pandemia empezamos a gastar 300, 2.000 pesos de una empresa que nos ayudó a poder costearlo porque si no, no podíamos salir. Más allá de que en un momento no podíamos salir, cuando pudimos salir, salir, digo, de vuelta a la parroquia, a la plaza, etcétera, convocar algo de gente, a poquito, grupos cerrados, con mucho protocolo, etcétera, nos metíamos con los mamelucos blancos igual que el SAME, o sea, la verdad que estamos cumpliendo con todo, pero había que comprar todo eso. Sí, claro. La verdad que es carísimo, o sea, la verdad que hacer solidaridad no es fácil, estamos intentando de a poquito también buscando sponsors, etcétera, para, a ver, yo siempre digo y voy a decir quiero una hora de tu tiempo, no tu dinero, pero honestamente si nos podés bancar en algo, es buenísimo, porque la NAFTA hay que pagarla igual y hay un montón de cosas que en las que gastamos y necesitamos obviamente el apoyo de empresas, pero digo, a la gente a pie yo le digo, venido, da tu tiempo, que es lo más lindo que te puede pasar, o sea, la verdad que, y es lo más difícil, donar una hora de tu tiempo, ¿no? O sea, yo la verdad que sé que lo que pido no es poco, o sea, porque lo que más nos cuesta, además ya es lo que sale el tiempo, ¿no? Y cuánto me sale mi hora de consulta médica, ¿no? Pensá en eso, o sea, vivimos corriendo, vivimos detrás de dos, tres laburos para poder llegar a fin de mes, etcétera, sé que no es fácil, pero se puede. Amigo, contale a la gente cómo se comunican con Me Regalás Una Hora. Nosotros, mira, tenemos Twitter, Instagram, TikTok, lo que vos quieras, ¿no? En este momento... Es cuestión de meterse y ahí te aparece. Bailecito, oíste, es arroba Me Regalás Una Hora en Instagram, si no, la página web www.me regalás una hora todo junto punto org y ahí pueden entrar y ver nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, etcétera, comunicarse con nosotros, escribirnos, mail, tenemos toda la forma de contacto, hay un donar online también, si quieren alguno poner un manguito para ayudarnos con todos estos gastos que tenemos que obviamente afrontar, pero bueno, la idea es que podamos seguir abriendo lugares de atención en Cava, en GBA, en el interior del país, en todos lados. Amigo querido, te quiero mucho. Te dejo seguir. Gustavo, feliz día de trabajador a vos y a toda la vida. Abrazo enorme. Ahí el doctor Mariano Maciocci, cardiólogo, médico clínico, un fenómeno. Ya lo escuchan y se dan cuenta, ¿no? que el tipo vibra en otra sintonía, ¿no? Está feliz, está laburando hoy, primero de mayo, está laburando, está en su clínica, está en su consultorio, se tomó este ratito porque le dijimos que íbamos a salir por teléfono y entonces, bueno, para él es importante la difusión porque, bueno, es la manera de contarte y de invitarte a formar parte de su NG. pero, esto que te digo, ¿no? Él vibra a otra frecuencia, está contento, siempre que lo encuentro está feliz y tiene, ¿sabés lo quilombo que tiene Mariano Personal? Es un montón. Pero él está feliz porque ayudar le hace bien. La vida te recompensa, te hace que tu vida sea más linda, tenga otra luz, otra luminosidad, otro brillo, ¿no? Cuando vos ayudás, cuando das una mano. Y ahí lo tenés, por ejemplo, al gran Marianito Maciochi, uno de mis amigos del camino, de la vida, que hace una tarea solidaria espectacular. Así que, lo llamamos a él, hoy primero de mayo, abrazando a los médicos y a todo el personal de salud. Vamos a seguir, vamos a ver a quién podemos seguir llamando también gente que está trabajando en este primero de mayo.